hola amigo que tal están bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial aquí en el canal hoy vamos a ver cómo podemos descargar una aplicación fantástica una aplicación que nos va a permitir el poder controlar nuestro dispositivo android y poder visualizar todo el contenido de nuestro móvil de nuestro smartphone desde la pc sin más comenzamos pero antes de todo chicos no olviden darle al botón de suscribirse para recibir todas las notificaciones y así ser los primeros en ver los vídeos que se suben al canal bien lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página oficial de la aplicación en cuestión en la cual la cual vamos a utilizar para hacer esta conexión que se llama a ir droid punto com la ponemos este en este nombre en el buscador le damos a enter y aquí nos dirige a la página oficial es una aplicación totalmente gratis ya vemos la página oficial de a ir droid y lo único que tendrían que hacer es descargar aquí donde dice descargar ahora ya vemos que es sirve para transferir archivos con control remoto del smartphone desde la pc para recibir notificaciones y mensajes también podemos utilizar la cámara y hay todo controlar todas las aplicaciones web que tengamos en el móvil ya veis le dais a descargar y ya por seguir la instalación típica de windows siguiente 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 y no tiene más historia una vez no tengáis descargado vamos a abrirlo a ir droid para que ustedes lo vean sería esta es la página que les aparecería una vez descargado la aplicación y lo único que tiene que hacer es si no están registrados a registrarse lo típico con un con su correo electrónico su contraseña para poder así iniciar la sesión y voy a introducir mi contraseña ok le damos a iniciar sesión y automáticamente se conecta y ya nos abre lo que es la aplicación en cuestión bien una vez tengamos ya la aplicación abierta el siguiente paso sería el conectar nuestro dispositivo android en este caso yo ya lo tengo aquí conectado voy a hacer la muestra de cómo cómo poder conectarlo ya ven si le damos aquí para ello lo que tenemos que hacer es desde nuestro celular desde nuestro smartphone dirigirnos a la aplicación de la play store y poder descargar la misma aplicación hay de droid que también se encuentra allí gratuitamente bien yo voy a conectar para que ustedes lo vean ya lo tengo conectado pero vamos a conectarlo para ello debemos conectar también el cable usb la primera vez luego ya no haría falta pero la primera vez que conectemos el dispositivo siempre es ideal que conectemos bien ya tenemos conectado le daríamos y automáticamente ya nos está localizando nuestro dispositivo está haciendo la conexión una vez dentro de esto aquí deberían de descargar de la play store esta aplicación airdroid la pone la busca en el buscador de la aplicación de play store y una vez lo tengan pues la abren y ya pues conectan ya ven lo conecta automáticamente con con haciendo lo mismo con introduciendo el usuario y contraseña o sea su correo electrónico como hemos visto anteriormente y bien una vez hecho esto decir que lo primero también que deben hacer es dirigirse sería dirigirnos a esta pestaña de configuración y aquí en la parte de abajo en las opciones de desarrollador tendríamos que tener esta pestaña activada si no la tienen deberían de hacer a dirigirse acerca del teléfono aquí a esta sección le damos a opciones de desarrollador y tienen que ver ustedes que tienen activada esta opción que dice depuración de usb esta pestaña la deben de tener siempre activada para así poder conectar como es como hemos hecho con el cable para desconectar el teléfono que no nos dé fallo que se conecte directamente sin ningún tipo de problema lo que antes hemos comentado de la opción de air mirror fundamental para la conexión vemos que ahí ya se encuentra conectado al dispositivo las notificaciones que aquí vemos que nos aparecería todas las notificaciones que tuviéramos nos saldrían aquí en esta sección los mensajes igual todos los mensajes ya ven aquí aparecerían todos los mensajes y todo y las llamadas de teléfono que hemos hecho también aparecerían por aquí etcétera etcétera también es ideal para las personas que nos dedicamos a hacer vídeos tutoriales en este caso pues aquí podrían grabar la imagen de su móvil directamente desde la pc y así poder utilizar por ejemplo este tipo de cursores que no podemos podríamos utilizarlos en la aplicación normal del teléfono bien chicos espero que les haya gustado este vídeo que les sirva es muy sencillo no olviden la aplicación airdroid en la descripción del vídeo os dejaré los links para que ustedes puedan descargarlo es gratuita y ya ven que funciona perfectamente bien chicos espero les guste y nada nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales manita arriba y chao amigos